Buenas noches, vamos a iniciar conferencia de prensa con el profesor Leo Rodríguez. Vamos a iniciar primero con la Tama. Profesor, buenas noches. No se logra el resultado hoy, pero es evidente la mejoría que ha tenido este equipo pese a las condiciones en las que usted lo tomó. ¿Con qué se queda en términos generales apartando el resultado? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches Isabel. La verdad que me quedo con el enorme esfuerzo de los jugadores. Venimos a la capital a jugar contra un gran equipo. Una gran institución como Motagua, que está peleando en primer lugar. Y creo que en líneas generales el equipo hizo un enorme esfuerzo. Creo que se esforzaron al 200%, como ustedes saben y conocen que es un plantel realmente muy corto. Están haciendo prácticamente el 200% de esfuerzo. Peleando contra todo, hasta con la parte física, porque este equipo comenzó muy tarde. Prácticamente nosotros comenzamos los partidos de pretemporada a la quinta jornada, cuando comenzó el campeonato. Y la verdad que creo que demostramos que le podemos jugar de tubo a tubo a cualquiera, más allá de la situación que estamos peleando en zona de descenso. Todos los partidos son finales, pero me quedo con el esfuerzo enorme de los jugadores. Creo que Motagua no fue superior al equipo de vida. Y creo que planteamos un partido inteligente. Y ya está, tuvimos opciones de poder empatar el partido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón. Profe, no sé hasta dónde se les permite que respondan con esto de la ley Mordaza, que ha impuesto la Comisión de Disciplina. Ya sabe hacia dónde voy. El penal que le pitan a Motagua y el que les dejan de pitar a ustedes. ¿Qué opinión tienen? Bueno, primero en lugar, buenas noches, Gabriela. Yo no acostumbro a hablar de los árbitros. Yo creo que eso es cuestión de ustedes como los periodistas, de analizar si fue penal o no fue penal. Lamentablemente tenemos que cerrar la boca porque somos realmente los perjudicados. Y dedicarnos, más allá de los errores, a seguir trabajando. Porque nosotros, reitero, partido a partido son finales. Como dijo Isabel antes en la pregunta anterior, hemos mejorado muchísimo. Este equipo es un equipo, a pesar de tener un corto plantel, que no pareciera, hicieron un gran esfuerzo hoy. Y bueno, tenemos que seguir luchando porque partido a partido son todas finales para nosotros. Por acá, profe. Buenas noches, Jorge Fernández de Deportes TBC. Profe, hablemos de cómo está el tema en la parte baja de la tabla, con los resultados que se están dando. Y luego de esta primera vuelta, ¿qué cree usted que vaya a suceder? ¿De acuerdo a lo que tiene, a lo que ve de los rivales directos, se salve el día, esa es su expectativa, la realidad de lo que está viviendo en el campeonato? Desde el momento que asumimos este reto, esta papa caliente que nadie la quiso agarrar, es una papa bien caliente, bien caliente. Nadie quiso agarrar este barco que todos lo dan por descendido desde que comenzó el torneo. Bueno, nosotros seguimos luchando, vamos a seguir luchando con nuestra idea, con nuestra filosofía y creer en estos jóvenes porque prácticamente este equipo del Vida, a pesar que tenemos una plantilla de 20, 21 jugadores, es un equipo joven, un promedio de 24 años para abajo. Y bueno, están demostrando que en la cancha juegan hombres, no nombres. Y bueno, vamos a seguir dando la pelea y yo tengo la fe y la confianza de que el equipo Vida se va a mantener en Liga Nacional. Buenas noches, profe, por acá. Erling de Oxfam. Profe, dice que tiene la fe de que el equipo se va a salvar. ¿Usted cree que esa salvación llegará de forma sufrida? ¿Ya está preparado para sufrir o cree que no llegará mediante el sufrimiento? Gracias. Buenas noches, Erling. Sufrir, desde que agarré el equipo estoy sufriendo. Fin de semana, tráfico de semana, es un sufrimiento terrible. Pero bueno, tenemos que seguir dándole para adelante. Esto es de hombre. Y aquí es donde se gradúan los hipotes. Muchas veces, a veces, los hipotes piden oportunidades que a veces, de ciertos entrenadores o de equipos que no le dan, bueno, hoy es lo que hay, es lo que tenemos y tenemos que seguir le dando para adelante. Y la verdad que seguir por esta línea. Yo creo que con esta forma de jugar, con este planteamiento y con esa entrega de los jugadores, yo creo que le vamos a robar puntos a más de algún equipo. Buenas noches, profe, le saluda Gerardo Bustillo, mi pasión a Cheney Radio América. Cuéntanos un poco, Valdez, ¿de dónde sale? El chico que hizo un partidazo de guardameta. ¿Cómo toma la decisión usted de decir, bueno, me le juego con este esporte? Bueno, reitero, en esto del fútbol hay que aprovechar las oportunidades. En el momento que uno de repente menos piensa que está preparado, le llega la oportunidad. Valdés viene, es el tercer portero del equipo, lastimosamente Matías Quintero venía llegando, es uno de los porteros más experimentados, pero no se encontraba bien físicamente. La semana anterior tenía la posibilidad de poder salir con Matías Quintero debido a que había cometido algunos errores en Gochet y le teníamos que dar la oportunidad. Y bueno, lastimosamente Matías Quintero no estaba, fue sincero conmigo, habló conmigo, que él no estaba preparado para jugar estos partidos porque no se sentía bien físicamente, psicológicamente, porque venía llegando. Matías Quintero se fue a Argentina y lo mandamos a buscar de vuelta y yo no sé realmente cómo venía. Entonces me la jugué, me la jugué contra todo, contra todo cronóstico y con alguna crítica también de afuera en el aspecto de cómo me la iba a jugar con un cipote de 19, 20 años. Y bueno, las oportunidades llegan y el muchacho me respondió y yo creo que hoy también respondió de vuelta e hizo un gran partido Mario Valdés. Buenas noches, profesor Leo, de ahí mañana para AES Sport. Profe, ¿cómo mantener esa motivación? Usted lo ha dicho, una papa caliente. ¿Pero qué se le dice a estos muchachos de 19, 20 años? Usted lo ha dicho. El más experimentado canal, el Vida Franca. ¿Cómo mantener a estos muchachos motivados pese a que está mencionado que el barco o la papa sigue caliente? Bueno, una de las cosas muy importantes es saber que tienen una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Hoy se le presentó en esta situación con un equipo histórico, como lo dice el Vida, un equipo muy querido también en Liga Nacional. Y bueno, se le dio la posibilidad y la tiene que seguir aprovechando y no podemos bajar los brazos. Ya nos vamos realmente, a pesar de la derrota, de la derrota, nos vamos contentos porque creo que hicimos un gran trabajo, lo demostramos. Y bueno, tenemos que seguir por esa línea. No bajar los brazos, seguir motivando y sabiendo que estos hipotes tienen una gran oportunidad de mostrarse en Liga Nacional y en un momento crítico, en el momento más crítico yo creo que de toda la historia del Vida. Muchas gracias, Profe, por atender los medios de comunicación. A la orden. Ah, ah, ah.